de la ciudad de Quetzaltenango Cambiemos completamente de tema ya que vecinos y autoridades de la aldea Urbina en Cantel del departamento de Quetzaltenango denunciaron la construcción de un santuario dedicado a la Santa Muerte En el cantón Llanos de Urbina zona 1 ubicado a pocos metros de la entrada de la granja de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango fue construido un santuario dedicado al culto a la Santa Muerte Esta situación ha provocado descontento por parte de los vecinos del lugar, según las imágenes compartidas en el lugar se observa una estatua de varios metros de altura con esta representatividad Según un comunicado compartido en redes sociales se trata del Centro Espiritual Encanto del Queme, donde además invita a medios de comunicación a la inauguración de este sitio Es importante tomar en cuenta que en Guatemala es recurrente que estructuras criminales practiquen esta devoción La veneración a la Santa Muerte se ha propagado en los últimos años siendo utilizada en muchas ocasiones por criminales que por fascinencia sádica buscan causar la muerte y piden por su protección entre estos pandilleros y narcotraficantes Bueno, veamos detalles importantes En Latinoamérica el culto a la llamada Santa Muerte genera controversia en la Iglesia Católica y Evangélica quienes consideran su veneración como contraria a los principios religiosos establecidos Para los creyentes de la Santa Muerte es la representación de vencer su propia muerte biológica y consideran la imagen tan poderosa como la figura de Cristo La forma devocional básica consiste en pedidos de salud, amor y trabajo Sin embargo, otra forma de utilizar al santo para hacer daños u otras personas como procurar accidentes, divorcios, enfermedades o muertes El municipio de Cantel está localizado a 11 kilómetros de distancia de la ciudad de Quetzaltenango y a 203 kilómetros de la ciudad de Guatemala El centro espiritual en Canto del Quimé se encuentra ubicado en el cantón Llanos de Urbina de la zona 1 del municipio de Cantel a 3.2 kilómetros de distancia de la granja modelo de rehabilitación Cantel Este centro ha causado bastante controversia debido a que construyó cercano que se construyó, debo decir cercano a un centro de privados de libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.